Los cuerpos de dos mujeres asesinadas a balazos, fueron localizados durante la mañana de este martes dentro de un domicilio en la colonia Mártires del TNT, en la ciudad de Iguala. Las dos mujeres hasta el momento no han sido identificadas, son de aproximadamente 30 a 35 años de edad, quienes presentaban varios impactos de bala en el cuerpo. El hallazgo se realizó alrededor de las 11 de la mañana en una habitación de una vivienda, ubicada sobre la calle Circuito Poniente, esquina con maestros rurales de ese asentamiento. De acuerdo con reportes policíacos, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades debido a que dentro de la vivienda desprendían olores fétidos, al lugar acudieron elementos de la policía municipal y al hallar los cuerpos procedieron a acordonar la escena del crimen. Más tarde, felitos de la Fiscalía, el agente del Ministerio Público y personal de Semefo se presentaron al lugar para realizar las diligencias de ley, así como el levantamiento de los dos cuerpos.